Bueno maestro, pues muchas, muchísimas gracias por todas las contestaciones a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes y antes de que usted se retire, que pienso ya que se va a retirar mañana de aquí de Ensenada no quisiera usted mandar un mensaje a todos aquellos que puedan llegar a escuchar más adelante el presente cassette, la siguiente cinta que acabamos de grabar quisiera usted mandar algún mensaje especial para todo aquel que nos escucha Bueno, mensaje que les digo al pueblo de Ensenada es un mensaje de amor de verdadero cariño porque quiero visitar este lugar y un mensaje de que Ensenada y Juana van a ser en el futuro, bueno, verdadero emporio de conocimientos ni Ensenada ni Tijuana saben las vibraciones que tienen estos, estos dos ciudades para que surja aquí un ejemplar o ejemplares del nuevo hombre no solamente aquí va a fluir, sino en todo México, en toda la América de Ensenada por estar sobre el paralelo 30 tiene una ampliación significa esto pues que yo tengo una gran pega en Ensenada y en tu casa por eso usted me ve que yo doy vuelta y vuelvo aquí, doy vuelta y vuelvo aquí y yo no estoy aquí porque por solamente vaciar la mano yo estoy haciendo un barra en donde tengo que ir a trabajar ahí con mis círculos para prepararlos, para mandarlos a Europa, Asia, África que ya necesita el verbo de las Américas ahí y ahí podría estar yo muy tranquilo, pero sin embargo todavía tengo que estar aquí viendo cómo están las cosas, a ver si dejo bien sembrados los cimentos aquí, bien arreglados en fin, Ensenada y Tijuana son para mí algo muy especial puedo hacer un poco a mí usted me entienda que necesita mucho, me necesita mucho Tijuana ¿Tijuana? ¡Ah, sí! me necesita mucho Tijuana y Ensenada las enseñanzas que traigo para Tijuana y Ensenada, aunque al principio no para Ensenada yo sí la necesita Tijuana y Ensenada estas dos ciudades son muy especiales que las personas que me siguen es que les hablo de ellas en secreto ¡Ah, sí! acuérdense que vengo hablando en nombre de la gran fraterna universal línea solar que trae para el mundo una reeducación para los pueblos en todo sentido bueno maestro pues muchas muchísimas gracias por todas las contestaciones a nuestras preguntas a nuestras inquietudes y antes de que usted se retire que pienso ya que se va a retirar mañana de aquí de Ensenada no quisiera usted mandar un mensaje a todos aquellos que puedan llegar a escuchar más adelante el presente cassette, la siguiente cinta que acabamos de grabar quisiera usted mandar algún mensaje especial para todo aquel que nos escucha bueno, mensaje que les digo al pueblo de Ensenada es un mensaje de amor de verdadero cariño porque quiero mucho estar en este lugar y un mensaje de que Ensenada y Tijuana van a ser en el futuro bueno, verdadero emporio de conocimientos ni Ensenada ni Tijuana saben las vibraciones que tienen estos dos ciudades para que surja aquí un ejemplar o ejemplar es el nuevo hombre bueno, no solamente aquí va a fluir, sino en todo México, en toda la América pero Ensenada por estar sobre el Parlelo 30 por eso sobre el... hay una idea a los 30 tiene una gran migración significa esto pues que yo tengo una gran fe en Ensenada y en Tijuana por eso usted me ve que yo doy vuelta y vuelvo aquí doy vuelta y vuelvo aquí y yo no estoy aquí porque... por solamente vaciar nada yo estoy haciendo un barra en donde tengo que ir a trabajar ahí con discípulos para prepararlos... para mandarlos a Europa, Asia, África que ya necesita el verbo de las Américas, ahí y ahí podría estar yo muy tranquilo pero sin embargo todavía tengo que estar aquí viendo cómo están las cosas a ver si dejo bien sembrados los cimentos aquí, bien arreglados... en fin, Ensenada y Tijuana son para mí algo muy especial y... para las personas que me siguen es que les hablo de ellas y Ensenada y ensenada... y entiendan que necesita mucho... merecita mucho Tijuana ¿Tijuana? ¡Ah, sí! merecita mucho Tijuana y Ensenada las enseñanzas que traigo para Tijuana y Ensenada aunque al principio no parecen nada pero sí la necesita Tijuana y Ensenada estas dos ciudades son muy especiales que... para las personas que me siguen es que les hablo de ellas en secreto ¡Ah, sí! Acuérdense que... que vengo hablando en nombre de la gran fraternidad universal Línea Solar que trae para el mundo una reeducación para los pueblos en todo sentido...